El pasaporte mexicano es considerado uno de los más deseados a nivel latino, puesto que abre puertas sin necesidad de visado a más de 159 naciones, ocupando el puesto número 25 en el mundo según el informe de Hurley & Partners. En ese sentido, te invito a que explores conmigo las 10 grandes potencias que no exigen visa a los mexicanos. La historia del visado entre Alemania y México se remonta a varias décadas atrás. Y es que durante muchos años, los ciudadanos mexicanos debían solicitar una visa para ingresar a Alemania, lo cual implicaba cumplir con ciertos requisitos y trámites administrativos. Sin embargo, a partir del 1 de mayo del 2000, Alemania decidió eliminar la obligatoriedad de visado para los mexicanos que deseen ingresar al país por un periodo de hasta 90 días, en el marco del Acuerdo de Excepción de Visado Schengen, conocida como un área que comprende 27 países europeos que han abolido los controles fronterizos en las fronteras comunes. Esta decisión de libre visado se basó en varios factores, incluyendo las relaciones diplomáticas entre Alemania y México, la confianza mutua y la reciprocidad en cuanto a la facilitación de los viajes. Así, el país europeo reconoció el creciente interés de los más de 262.000 mexicanos que visitan su país anualmente con fines turísticos, culturales y comerciales, así como el potencial económico que esto implica. Históricamente, los ciudadanos mexicanos requerían obtener una visa para viajar a Francia, pero en virtud de convenios bilaterales, actualmente no es necesario tramitar esta documentación para ingresar a este territorio del espacio Schengen por un periodo máximo de 90 días. Y es que Francia, como destino turístico popular, ha sido receptiva a visitantes mexicanos, facilitando su ingreso y promoviendo el enriquecimiento cultural con cifras calculando más de 240.000 arribos anuales al país galo. Y desde el punto de vista económico, la excepción de visado ha generado beneficios mutuos, siendo impulsadas particularmente las cifras de inversión entre ambos países. Por otro lado, los ciudadanos mexicanos han encontrado en Francia un destino atractivo, tanto turístico como para estudios y trabajo, gracias a que esta potencia cuenta con reconocidas instituciones educativas y programas de intercambio académico, lo que ha atraído a estudiantes mexicanos en busca de una educación de calidad y experiencias internacionales, que para nada caen mal. La relación entre los Países Bajos y México ha experimentado cambios significativos en los últimos años, especialmente desde el 1 de junio del 2014, cuando la Nación Europea decretó que los mexicanos podían visitar ese territorio sin necesidad de solicitar una visa para estancias de hasta 90 días. Esta medida claramente ha tenido un impacto positivo en el turismo y la economía, y según data oficial, en 2019 se registraron 24.000 llegadas de turistas mexicanos a los Países Bajos, siendo un número que ha experimentado un aumento constante. Y además de contribuir al crecimiento de un comercio mutuo que supera hoy los 2.400 millones de dólares, esta excepción de visa le ha permitido a los mexicanos participar activamente en diversos programas y eventos en un país considerado como uno de los principales centros culturales del mundo. A lo largo de estos 60 años, México y Corea del Sur han creado un marco institucional sólido que les ha permitido trabajar con éxito en múltiples áreas como serían encuentros estudiantiles, eventos culturales, turismo y cooperación científica. Y es que desde hace más de 15 años, estos países cuentan con una asociación estratégica para la prosperidad mutua que ha permitido una agenda diversificada e intercambio de todo tipo, entre los que se incluyen en considerar el ingreso libre a mexicanos desde 2005. Y es que Corea del Sur ha experimentado una de las mayores transformaciones en los últimos 60 años, comenzando como una economía basada en la agricultura en la década de 1960 y convirtiéndose en una nación de muy altos ingresos y un líder mundial en innovación. Con esto en consideración, no extraña que más de 19.000 mexicanos pongan pie en este país actualmente. Suecia es un país escandinavo, ubicado en el norte de Europa. Ha sido reconocido tanto por su política migratoria inclusiva como por su importancia económica y cultural en la región. Y es que con altos niveles de igualdad y con una amplia red de seguridad social, el país ha logrado crear un entorno propicio para el crecimiento económico y la calidad de vida de sus habitantes, contando con uno de los productos internos frutos per cápita más altos del planeta. En ese sentido, las autoridades mexicanas han alentado las relaciones entre estas dos naciones, logrando desde el 25 de marzo del 2010 la eliminación de visa para los ciudadanos mexicanos. Y sí, Suecia, con una huella cultural significativa en el mundo, incluyendo ser la cuna de la plataforma Spotify, registra más de 29.000 viajes de mexicanos al año y los números no paran de crecer según cifras oficiales. ¿Estás tú entre estos números? Y tras convertirse en una república independiente en 1963, y claro, ser devastada por la Segunda Guerra Mundial, Singapur logró una de las historias de éxito más importantes del planeta, convirtiéndose en el lugar que produce más millonarios y en uno de los mayores centros financieros globales. Pues claro, y es que de ser un país pobre, donde cocinas y baños tenían que ser compartidas por varias familias, Singapur aumentó su riqueza por la disponibilidad de mano de obra cualificada, posicionándose como uno de los cuatro tigres asiáticos, junto con Corea del Sur, Hong Kong y Taiwán. Así, la perla de Asia comenzó a abrir sus puertas y desde el 2006 retiró la presentación de visa a mexicanos, quienes han aprovechado esta decisión y a partir de hoy entran a Singapur en un estimado de 20.000 visitas al año, en especial para codearse en el entorno empresarial favorable. España, como miembro destacado de la Unión Europea, ofrece una amplia gama de beneficios a los visitantes mexicanos. Y es que desde el punto de vista económico, España se ha convertido en un destino atractivo para el turismo y los negocios, con una infraestructura desarrollada, servicios de calidad y una rica oferta cultural. Las estadísticas revelan el creciente interés de los mexicanos por visitar España, reportándose la entrada de más de 300.000 ciudadanos anualmente, número que se agrega a los ya 500.000 que hacen vida en territorio español. Esto, por supuesto, no sería posible sin la eliminación de visado que ha estado presente desde el 1 de diciembre de 1972. Y abarcando 4.700 kilómetros desde el Océano Índico hasta el Pacífico Occidental, Indonesia es la nación archipelágica más grande del mundo, con 17.000 islas. Sin embargo, desde su independencia a mediados del siglo XX, este país, hogar de 275 millones de personas, a menudo tuvo problemas para atraer la atención mundial acorde a su tamaño demográfico y su peso geopolítico. Pero en los últimos años, Indonesia se ha transformado rápidamente en una potencia indispensable en el Indo-Pacífico, contando con un PIB de un billón de dólares y una economía digital en auge que ha producido empresas de clase mundial. En consecuencia, México también ha volcado los ojos hacia este país, liderando una transformación latina en relaciones bilaterales con esta potencia asiática que floreció en junio del 2015 con la eliminación de visado para los cientos de mexicanos que ingresan anualmente a la nación asiática. Dinamarca, un país con una economía sólida y un alto nivel de vida, es conocido por sus hermosos paisajes, sus ciudades históricas y modernas y un alto nivel de desarrollo humano. Además del turismo, las relaciones entre México y Dinamarca abarcan áreas como el comercio, la inversión y la cooperación en investigaciones, registrando un comercio bilateral que ha experimentado un crecimiento significativo en décadas recientes. Se conoce que de todos los países nórdicos, Dinamarca tiene la mayor cantidad de inversiones en México, destacando también cómo la capital danesa y Campeche, con una población de alrededor de 220.000 habitantes, comparten una conexión como ciudades hermanas, significando que ambas se ayudan en la promoción de intercambios culturales que no podría ser posible sin la eliminación de visado que ha estado presente desde el 13 de diciembre del 2006, cuando Dinamarca adoptó las disposiciones del Acuerdo Schengen. Brasil y México, como líderes y potencias de América Latina, han mantenido una relación bilateral estrecha a lo largo de la historia, lo cual ha llevado a la implementación de políticas migratorias favorables entre ambos países. En el caso específico de Brasil, desde el 1 de junio del 2005, este país sudamericano no exige visa a los mexicanos que visitan en calidad turística, negocios o actividades artísticas o deportivas con una estancia máxima de hasta 90 días. Porque sí, México y Brasil son actores clave en el comercio latinoamericano y han establecido acuerdos comerciales mutuos que promueven el intercambio de bienes, personas y servicios, llevando así a una entrada al país carioca de más de 70.000 turistas mexicanos anualmente. Y así finalizamos este video. Ahora te toca a ti dejar tu comentario acá abajo qué opinas sobre este tema y ayudarnos dándole me gusta y compartiendo el video. Recuerda, nuestras redes sociales arroba bendito extranjero en Facebook e Instagram. Y por supuesto, sigue con otro de nuestros videos. Adiós. 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 Adiós.